Vamos a estar aquí esta noche bailando en el 20 aniversario Cañita Cañaberal ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siento niña todavía ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siento niña todavía La celda de tus mentiras en tu cara me enseñas ¡A ver, señores, señores! ¡A ver, señores! ¡A ver, señores! ¡A ver, señores! ¡Ustedes! Por tu culpa voy a... ¡Vamos! Por tu culpa me voy a... ¡Ay, mi amor! Y por tu grande culpa, corazóncito Saltando así ¡Bien! 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 Yo te quise, no lo dejo Ahora, píntame tu aclaridad Yo te quise, no lo dejo Ahora, píntame tu aclaridad Música Tanto la tarjeta al río ¡Eso! ¡No lo dice! Tanto la tarjeta al río ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 Por tu culpa voy a llorar ¡Y la caiga dorada! Por tu culpa pago me marcará ¡Un saludo a los cuatro fantásticos! ¡Un saludo a Carmen! ¡Riquelme! ¡Así! ¡Cumbia! ¿Y dónde están las niñas? ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siento niña toda vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Quién te ha dicho que me quieras? Te hacen daño tus mentiras Te hacen daño tus mentiras ¡Fuerte! 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 ¡Dice! Cañita Cañavera Por tu culpa voy a llorar fuerte Cañita Cañavera Por tu culpa va a comer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo Boronjano! ¡Blanca López! ¡Fuerte! ¡Y Verodín! ¡Blanca López! ¡Fuerte! Así, así ¡Fuerte! 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 No te quise, no lo niego, tanto nadar junto al río, tanto nadar junto al río, fuerte, por tu culpa voy a llorar, por tu culpa voy a llorar, y el aplauso es para todos ustedes, canta bellísimo, fuerte el aplauso, que se escuchen. ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo niña todavía?